Lecciones de la Biblia a continuación Es una escena dura, es una escena terrible, pero que demuestra un conflicto pequeñito, que es una parábola de un conflicto mucho más grande. Miremos lo siguiente, vindicación, vindicar. Usted rápido debió haber tomado un diccionario y buscar el significado de la palabra. No se lo pregunte a nadie, búsquela usted mismo. Vindicar es arreglar las cosas. A alguien lo han acusado de manera injusta y simplemente ahora se sabe todo y se arregla todo. Eso se llama la vindicación al inocente o al que ha confiado en Dios, sacarlo libre y sacarlo limpio. Bueno, noten los elementos e ingredientes en este conflicto. Hay un poder político que es tomado por los sátrapas que acusan a Daniel y hay un poder religioso que es el rey a quien había que adorar. Pero en un momento, en el rey, quedaron combinados los dos poderes. Hay una unión entre lo político y lo religioso y el rey es el que hay que adorar, pero él también dicta el decreto. Es el que tiene el poder para hacerlo. Así que dicta un decreto, pero es un decreto de muerte. El que no haga esto se muere y eso no va, no se parece nada a lo que Dios hace. Así que cuando se dicta el decreto, Dios tiene unos hijos fieles a través de Daniel. Dios libra a Daniel y los conspiradores son castigados. Ya se lo he dicho antes. Esta es una pequeña escena de algo más grande que está tipificado en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y va a ocurrir lo mismo. Los poderes religiosos del mundo, dirigidos por un solo poder, se van a unir con los poderes políticos del mundo. Y van a emanar un decreto de muerte. Apocalipsis 13, 15. Y el que no adore lo que yo digo que hay que adorar, se va a morir. Pero esta es una escena de juicio. Aquí otra vez aparece el juicio. Dios hará su juicio. Dios va a ordenar todo lo que entró en desorden. El asunto no es ese el de la preocupación, porque Dios lo va a hacer. Él cumple su promesa. La pregunta es, ¿va a encontrar en mí un hijo fiel en el momento de la prueba? Pues no hay que esperar hasta mañana. El hijo fiel debe ser encontrado hoy mismo. Un atleta se prepara durante años para ir a los Juegos Olímpicos y a veces para correr 10 segundos en 100 metros, 11 o 12 segundos. Pero noten ustedes que fueron años de preparación para una carrera corta. Estamos en entrenamiento. Estamos en entrenamiento y hay que hacer bien el entreno, porque seremos llevados a nuestros fosos de leones. Y las mismas circunstancias que acompañaron a Daniel nos van a acompañar a nosotros. ¿De qué lado estás? Jesús hoy te abre los brazos y te dice, ven a mí, yo quiero que caminemos juntos, vamos, andemos juntos y yo voy a enseñarte todas aquellas cosas en este entrenamiento para que seas fiel en el momento de la gran prueba. No importa lo que estés pasando. Vive tu entrenamiento. Toma tus decisiones del lado de Cristo y mantén todo esto en tu corazón, porque este conflicto que le pasó a Daniel muy pronto va a ocurrir en todo el mundo a nivel general. Ya no será una lucha individual, sino un problema colectivo y qué bueno que estamos estudiando estos temas. El Espíritu Santo se los va a recordar en ese momento. Guárdalo en su corazón, pero hoy decidamos todos fidelidad ante Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.